Bueno, yo vengo de la charla, una charla en la casa de las madres, ayer les había contado que tenía una charla sobre, bueno no importa, sobre qué, la cuestión es que estaba dando la charla. Y estábamos, estaba hablando, me dejaron hablar primero porque tenía que venir para acá y estábamos, yo estaba diciendo que bueno que no se sabía cuándo sería, cuándo se produciría entre nosotros esa amalgama que nos hiciera salir a todos al mismo tiempo, no estar tan fragmentados como ahora. Y que bueno, una posibilidad era el 25, que no sabía si Cristina se iba a postular o no, cuál sería la respuesta de ella, pero lo dije así, como uno viene diciendo eso, cuánto tiempo hace, meses estamos diciendo, no sabemos si Cristina se va a presentar, o sí. Y ahí alguien del público me hacía señas desesperadas, hasta que al final le pregunté qué pasaba y me dijo, dijo que no, y bueno, ahí se alteraron los ánimos porque por supuesto todos, no podía seguir adelante con la charla, todos queríamos. Muy politizado. Para empezar, para empezar, en el razonamiento que Cristina expone en la carta, primero, bueno, hace referencia a la rabia y al desencanto que hay entre nosotros y que no hace falta ninguna encuesta para saber que hay mucha gente desesperanzada, mucha gente muy furiosa. Y lo asociaba, por supuesto, cómo no lo va a asociar si se estaba refiriendo exactamente a eso cuando dio aquel concepto ya hace unos meses de la insatisfacción democrática. Estamos viviendo ese ciclo en este país y en varios países de la región, la insatisfacción democrática. Por eso creo que hacemos bien y hace bien Cristina en señalar que no es exactamente una democracia lo que estamos viviendo. Podríamos tener una insatisfacción democrática si viviéramos una democracia que no nos complaciera. Una democracia como con la que no se come, con la que no se cura, con la que no se educa, como la que anunció Alfonsín. Pero ni eso, ni eso, porque Alfonsín en su momento estaba asediado por los Carapintadas. ¿Se acuerdan que en aquella época muchos teníamos las valijas hechas por si había un nuevo levantamiento? En este momento, a la Argentina, que Cristina le dice que no, a la Argentina y al estado de cosas en el que Cristina no quiere ser candidata, es un estado de situación que, según su carta, comenzó a tomar forma o a deformarse, según como uno lo mire. En el 2016, cuando perdimos la democracia económica, así la llama Cristina, cuando perdimos la democracia económica porque todo el enorme esfuerzo que solamente se pudo dar una vez en un siglo de tener un presidente que sacó, echó de este país al Fondo Monetario Internacional, esa proeza, esa gran acción política fue completamente bombardeada por Macri cuando volvió a endeudarnos por 100 años. Es decir, ahí volvimos a la total normalidad de los golpes de estado, porque los golpes de estado nunca buscaron otra cosa que un plan económico parecido al que propone en dictadura, en democracia o lo que fuere el macrismo. Y según el razonamiento de Cristina, a la pérdida de la democracia económica le siguió esto que estamos viviendo ahora, que es la pérdida de la democracia social. Es decir, sin necesidad de meternos en los laberintos perversos de estos cuatro canallas que están ocupando esos lugares, que repito, lo comentábamos el otro día, puede ser que hayan sido o que los estén impugnando, o que haya gente, dirigentes que los impugnan ahora porque aceptaron ser jueces de la Corte Suprema por decreto, pero no subieron a la Corte Suprema por decreto, los votaron. Y hubo muchos peronistas que los votaron. Yo creo que Cristina está harta. Creo que, además de todo lo que dice en la carta, creo que no se va a inmolar cuando la gente, el pueblo, la demanda. Pero hay un partido que está muy dividido. No lo dicen así. No lo dicen así. Pero hoy el presidente Fernández no fue al Congreso. Ayer vimos, no sé si ustedes lo vieron, a mí me impresionó mucho una imagen del presidente ayer mismo cuando le preguntaron qué opinaba sobre las nuevas medidas económicas de masa y el presidente de muy mala manera le dijo voy a opinar cuando las presente formalmente. Bueno, es el ministro de Economía de su gobierno. Es su gobierno. Si no lo defiende el presidente, ¿quién lo va a defender? Esta sucesión de desinteligencias, esta competencia inexplicable, este ninguneo al que fue, este ostracismo al que fue condenada desde hace varios años por el gobierno que ella ayudó a formar, bueno, todo va colmando, sin contar con otras cosas que no tienen que ver con esto, ¿no? Como el intento de asesinato y el consentimiento generalizado para que esa causa no avance, para que no se quiera saber quién la quiso matar, quién financió ese intento de asesinato. Sí, sabemos, quienes son ella también lo dice en la carta. Pero lo cierto es que el mundo sigue andando. El mundo sigue andando. Y esta mujer gobernó ocho años. Le enfermaron a los hijos, le armaron causas, la condenaron a seis años de prisión, la inhabilitaron a perpetuidad. Por ella pedimos muchos. Pero muchos otros, hace años que le vienen cerruchando el piso. Entonces, en este contexto, sobre todo, y volviendo a la carta, ella insiste con lo que dijo, y fue definitorio según la carta, lo que hizo la corte con las elecciones de San Juan y de Tucumán. Fue una muestra gratis de lo que son capaces de hacer una semana antes de las elecciones generales. Es difícil de entender, de imaginar, mejor dicho, de entender, no porque estos son mafia y la mafia ataca donde más duele, pero es difícil de concebir un escenario en el que toda la campaña o una candidatura que hasta último momento, sobre la que hasta último momento pese la decisión de cuatro locos, de cuatro delincuentes, que van, por supuesto, que van a hacer lo posible y lo imposible por sabotear las elecciones. Cristina fue proscripta, dijo ella, lo vuelve a decir hoy, no es a ella la que proscriben, es al peronismo. ¿Y qué entendemos por peronismo? En las palabras de Cristina y en este momento, en esta radio. El único peronismo que existe es el que tiene capacidad transformadora. El otro, el palaciego, el transero, el entregador, ese peronismo que conocemos muy bien, conocemos muy bien, porque en los noventa los vimos y los vimos también después, durante el kirchnerismo, a los Bocio, a los Pichetto, a los Zaval Medina, los vimos traicionar. Entonces, es una situación muy complicada, el peronismo, el PJ va a tener que encontrar alguna solución y la va a tener que proponer y va a tener que hacer un programa de gobierno. Lo que nos cabe a nosotros en estos momentos difíciles, porque la verdad que no tiene sentido portarse maníacamente y estamos pasando, hoy es un día de decepción, pero no por Cristina, yo entiendo perfectamente su posición, es una posición táctico-estratégica también, pero, pero bueno, es la época que nos ha tocado y por su decisión y por todas las cosas que enumera en esa carta que es muy, si pueden, pueden léanla con atención porque, porque hay muchos indicios y hay una argumentación que no es muy complicada y que, bueno, la verdad que explica más o menos lo que, para lo que estábamos preparados, ¿no? Todos teníamos la ilusión de que iba a ser que sí, pero en algún lugar nuestro estaba la posibilidad de que fuera que no, no porque Cristina se quiera ir a recorrer el mundo o dar la vuelta al mundo en un velero, sino porque nos han tendido una trampa y cuando Cristina fue proscripta o cuando Cristina estuvo a punto de ser asesinada o cuando después nos dimos cuenta que ese hecho nunca iba a ser esclarecido y cuando la Corte tomó el Consejo de la Magistratura y ahí ya supimos que había un golpe judicial en marcha, cuando pasaron todas y cada una de esas cosas que nos iban señalando que nos estábamos alejando del Estado de Derecho, este gobierno siguió funcionando como si no pasara nada, sin cadenas nacionales que alertaran a la población de la gravedad institucional que estábamos viviendo, sin acciones, solo con declaraciones, solo con descripciones. Es muy difícil, debe ser muy difícil ser Cristina, debe ser muy doloroso también ser Cristina, ponerse en el lugar de ella, a la que se le pide que haga magia y ella siempre dijo que lo que pasó en esos 12 años no fue magia, fue trabajo y voluntad política y últimamente en estos cuatro años en este enorme desencuentro que ha tenido la fuerza política que lidera Cristina con eso que se llama albertismo y que yo sepa es Alberto, Tolosa Paz, Aníbal Fernández y tres o cuatro más, Vilmi Barra y tres o cuatro más porque el albertismo no sé dónde está, pero está poniendo palos en la rueda hasta último momento. Esta experiencia no se puede repetir, no la vamos a votar a Cristina porque Cristina no se va a presentar, no sé a quién vamos a votar, pero desde luego no será a nadie que no dé garantías de que Cristina es la conducción política a la que respetamos, eso no cambia, no cambia, sea candidata o no. Recordemos a Perón, Cristina ocupa hoy ese lugar, la hacen ocupar ese lugar, la derecha la hace ocupar ese lugar, la mafia la hace ocupar ese lugar, ella se desmarca porque sabe que si la siguen castigando, el castigo no, por más que ella esté decidida a inmolarse, el castigo va a ser para el pueblo argentino, como lo viene siendo al día de hoy, el que está siendo castigado es el pueblo argentino y en un gobierno peronista eso es lo imperdonable. Ahora seguramente con Jorge vamos a seguir charlando un poco sobre esto en algún momento, pero bueno, disculpen si si este editorial no fue estructurado, un poquito estructurado, más estructurado de lo que fue, pero me embarga como a todos ustedes una sensación de asoramiento y no les voy a mentir, mucho desconcierto y un poco de tristeza. Ya venimos. ¡Gracias!